Una vez que me asediaste dos juramentos me hiciste Tres lágrimas me vertiste y cuatro gemidos sacaste Cinco minutos dudaste, seis más porque no te di Siete pedazos de mí, ocho razones me aquejan Nueve mentiras me alejan, diez que en tu boca sentí Once cadenas me amarran, doce quieren desprenderme Trece podrán detenerme, catorce que me desgarran Quince perversos que embarran, mi dieciséis esperanza Y diecisiete mudanzas, dieciocho penas me dan Diecinuevas me ahorraran, veinte más que ya me alcanzan Veintiuno son los dolores por veintidós pensamientos Me dan veintitrés tormentos por veinticuatro temores Veinticinco picaflores me dicen veintiséis veces Que veintisiete me ofrecen, veintiocho de esos estambres Son veintinueve calambres los treinta que me adolecen Treinta y un día te amé, treinta y dos horas soñaba Treinta y tres minutos daban los treinta y cuatro tal vez Treinta y cinco yo escuché Treinta y seis junto a tu pecho Treinta y siete fue mi lecho Treinta y ocho de pasión Treinta y nueve el corazón Cuarenta marco despecho Treinta y seis junto a tu pecho Lecho de los treinta y seis junto a tu pecho Treinta y cinco yo uso Se lo hizo mi lecho Juntas la palabra